Yeeeeee What the fuck on the night En este juego me está encantando, vale Es el tercer vídeo seguido que grabo, vale Otra media horita vamos a echar Hemos pasado la noche del día 10 Hemos pasado el día 10 La batalla esa que hicimos contra el lobo ese Bueno, contra el bicho horror ese Que la hemos pasado por fin, vale Yo he intentado mantenerme al margen de esa batalla Y he puesto ahí a 20 guardias A intentar poner a los fuertes y tal, ¿no? Y ahora estamos en el día 11 y estamos Sentándonos en pillar madera para conseguir hacer la La forja Y mejorar el armamento de aquí del personal Tanto como ahora mismo Congelados Hay gente durmiendo, que duerman Tenemos ahora mismo 13 personas en la aldea Combinar Claro, tenemos 10 carros Antoches tenemos También bastante Comida Comida tenemos todavía suficiente Así que no he puesto a nadie a trabajar en la Ah, sí, hay uno trabajando en la granja A ver, trabajadores Sí, bueno, uno es suficiente Que no Tampoco pare el ritmo de subir Si no recuerdo mal, necesitamos 100 y 130 Yo creo que vamos a hacer primero esto Vamos a hacer primero el La forja porque quiero mejorar las armas Para que las batallas sean menos nocivas ¿Sabes? Ok No, 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 no Amén. No, 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 que me estoy quedando aquí solo. Tú. Cambio de trabajo. Espera, te vamos a poner algo fuerte. Este es sabio y valiente. Tú, cambio de trabajo. Guardia. Guardia. Y como no sé, me puede llegar cada noche. Pero bueno, yo voy a seguir pidiendo madera. Hemos puesto ahí unos cuantos. Puedo hacer ya el pasto, pero prefiero hacer... Confiemos en que lleguen hoy lobos, tío. No, 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 no. Hostia, me han venido dos, tú. Estamos jodidos. Cabo de la puta. Me han venido dos bichos de esos raros, colega. Todo bueno. Pues sabemos que yo pensaba que venía algo flojo, pero no. Han venido dos. En vez de uno, han venido dos. La madre está ahí y todo el mundo sacó. Perdón. El año, pues sabemos que venía. La madre está ahí y todo el mundo sacó. Bueno. El año, pues sabemos que venía de uno. Lo que no es que se situó les despedir. Vamos a ver. Vamos a ver. Por lo menos nos hace viento O sea, no nos ralentiza el viento, ¿vale? Y podemos, a lo mejor, conseguir la forja Necesitamos la forja, tío Para poder hacer materiales Más potentes Armaduras Sí, he visto armaduras porque hay hueco para armaduras No sé qué historia Vamos a quedar como antes, creo Ahora podemos hacer el pasto Pero el pasto no me interesa, eso es comida Lo que me interesa es conseguir La forja, ya nos falta poco, va Antes ir a consumir más gente que sea de noche Ahí nos falta uno de hierro, tío No me jodas Abundo Hierro Guardia 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 Guardia. Vale. Hacha de acero. Vale. Pico. Aquí hay flecha. Bien, 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 bien. Esto pinta mejor. No, tío. Yo no quiero ir. Sí, sí, sí. Yo seguiré ahí. Vale, vale, vale. Trabajadores. Quita, quita. Guardia. Cambia. Cambia de trabajo. 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 Ambida. üm Hacha de hierro Venga Vale, tenemos un hacha Bien, bien, muy mejor hacha Despejar camino occidental Eso que es, tío Al río Vale 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 Hace falta más madera Vale ¿Cuándo irás con el arco, tú? Vamos a ver ¿Es de noche o qué? Hmm Pasto, caballo junto al río ¿Y cómo se hace un escudo, tío? ¿Qué es lo que se hace un escudo? ¡Pau! 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 ¡Ahí-háí! Me è una picculeoti Amén. 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 Van muy lentos tío, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué van tan lentos tío? No, no, no. 36 de madera 100 de madera, 100 de madera para todo, la mina 150, me interesaría la mina que es lo que me dejaría hacer el escudo, no entiendo por qué no puedo hacer escudos Esta es la araña atrayendo ¡Gracias! Ha muerto unos pocos, eh Sí, 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 pero ha muerto unos pocos, eh ¡Coño! Pues ahora vamos a la cámara, sí, perfecto ¡Gracias! 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 está lentísimo a la 2 6 g maravillón yo quiero yo la gemas tío hacha hacha antorcha pico para mí no el pico hace tiempo no me vino a nadie a visitar me ha llegado a la puerta este quiere vagabundo esto de madera ahora mismo mira necesito una chamada una chita claro es que los bachas cuestan 10 por eso no pido cambiar guardia cambiar guardia es que no sé que me puedo esperar de cada noche no entiendo la lógica que tiene cada noche guardia y y Y ya está. ¿Sabes qué viene ahora, tú? ¿Lobos? Sí, lobo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Vale. Necesitamos, para construir, 100 para el pasto, mine de carbón, 150. Que vaya junto al río 100 también. Este ha dicho que tiene pie ligero. Me voy a meter detalle a la mina. Debería durar un poquito más el día. Se me hacen muy gordos. Es que no me da tiempo. Hay muchas cosas para hacer y no hay tiempo para hacerla, tío. Es un buen currante, tío. Es un buen currante, el capilote de la cabeza. Bueno, vamos a empezar aquí a mover a la gente. A saber lo que viene ahora. Es que no sé cómo se lo que viene. Puede ir a todo el mundo. A ver, guardia. 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 A ver. ¿Vale? ¿Vale? ¡Protegedme! ¡Bitches! Lo he puesto muy rápido ya la gente de guardia, ¿no? Ahí están, ahí están Va a darle lontana ¿Por qué va tan lento todo el mundo, tío? ¿Vale? 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 Algo haremos, no sé qué voy a hacer Si no puedo hacer la... La mina de carbón haremos otra cosa, pero... Un puerto Buah, cinto de madera Hace un pasto, tío No me lo he pensado, tío Mira el carbón, pasto por pasto, tío Ah, bien Ah, curtidería, ¿no? Ah Otro chita Necesitamos más madera, tío Lo voy a dejar aquí, ¿vale, señores? Hemos hecho el pasto Hemos hecho el pasto Lo siguiente será La curtidería Para mejorarle la ropa, yo que sé Un perro que no llega desde las islas Compartiendo historias del legendario Idris ¿A qué quiere este? ¿Ya está? O nada Impresionando al titán Impresionando al titán y entrega su armadura Ah, bien armadura Ah, bien armadura Entonces, si... Pastor Ah, vale Bueno, a ver cómo pasamos esta noche y si no, pues... Al siguiente vídeo le damos A ver, eh... Que me de trabajo... Eh... Guardia Que me de trabajo... 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 Guardia No es no... No es no... Cuarto... Nadie cepta... Sería... Es que me de trabajo... Uh, la comida como ha bajado, ¿no? Va a estar el capullo este de antes Acabó la noche Ay, el asentamiento ha salido durante 15 días No sé si podrá continuar desde aquí o no Pero bueno, paramos el vídeo 15 días, señores Habiendo muerto, vete, no sé cuántas veces Hasta el siguiente vídeo